Una nueva colaboradora que viene a ayudar a ustedes, las mujeres, a lucir más bellas de lo que son. Ay, lo que nos preocupa a todas, chiquitas, grandes, flaquitas, gordas, las celulites. Y ella sí que sabe belleza porque atiende a muchas famosas, no vamos a decir nombres. No, no, no podemos, ¿no? La más cordial bienvenida a Mariela Alcalá. ¡Ay, gracias, gracias muchachos, gracias! Ay, Mariela. Pero porté ese bien y no me hagan hablar. No, 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 no sé, vamos a ver, ¿eh? Pero primero, ¿qué es la celulitis? ¿Por qué pasa? ¿Nos pasa a tantas mujeres? Bueno, la celulitis es solo grasa depositada en cavidades justo debajo de la superficie de la piel. Suele aparecer en los glúteos, cadera y piernas. Algunas mujeres lo tienen en los brazos. Sí. Los hombres, pues, no tienen mucha celulitis. O lo tapamos con los pelos. Así también lo tapamos con los pelos, sí, es verdad. ¡Qué bárbaro! Yo me voy a dejar crecer, ¿eh? Lo pensé. ¿Por qué le llaman piel de naranja? Justamente porque queda como granos, se ven como granos, hoyitos, como hoyitos que se ven como profundidad, que se hunde en la piel. En la piel, ¿no? En la piel, pues. Justamente porque toda esta grasa no está completamente pareja. Sí. Ahora, Mariela, de verdad que es una preocupación para muchas mujeres que pueden ser delgaditas y todavía tener esa piel de naranja. Hay alguna forma de evitarlo porque puede ser que sea hereditario, pero hay formas, infusiones, comidas que pueden ayudarte a mejorar. Pues sí, tomando en cuenta hacer dietas con ricas en proteínas, fibra y verduras, frutas, va a ayudar a prevenir este problema. También teniendo en cuenta hacer dieta, caminar, ejercicio, hidratarse con bastante agua, tomar agua cada rato. Y té verde, también la linaza, tomar agua de linaza te ayuda a eliminar toxinas y a la vez te va a mejorar el aspecto de la piel. Si tiene alguna pregunta en este momento para Mariela Alcalá, llámenos al 305-447-107-5447-107-5. Yo tengo una. A ver. ¿Tiene cura o no tiene cura? Para que no se dejen engañar por ahí. Pues no, no tiene cura. La verdad que no. La podemos prevenir, la podemos mejorar, pero nunca la vamos a eliminar por completo. Caramba, es que no es fácil porque a veces nuestras madres, ¿cierto? Viene de familia. Sí, es en los genes también las personas que fuman. ¿Ah, sí? Y el fumar, entonces, también es contraindicado, pues, porque también te va a ayudar a tener más celulitis. Ay, señor, es que todo uno tiene que hacer ejercicio, tiene que tomar agua, las infusiones, mentir. No se tiene que cuidar, lamentablemente pasa, no solamente es grasa acumulada. Exacto, pero también lo podemos ayudar haciendo otros tratamientos como corporales, drenaje linfático, laser, ultracavitación, radiofrecuencia, hay muchos tratamientos. Tenemos ya la llamada rapidito por acá.